En las misceláneas, destacamos que el 21 de junio se conmemora el Día de la Esclerosis Lateral Amitrófica, conocida como ELA. Precisamente, cada 21 de junio se recuerda y es para dar con el propósito de que se conozca una enfermedad neurodegenerativa que afecta a 5 de cada 100.000 personas en todo el mundo. Esta es una enfermedad de las neuronas y de la médula espinal que controla el movimiento de los músculos voluntarios, conocido también con el nombre de Lou Gehrig. La causa de esta enfermedad es desconocida, aunque existen evidencias sobre diversos factores como son el envejecimiento, inyecciones víricas, factores de crecimiento nervioso, exceso de glutamato de las células del sistema nervioso. Como se recuerda precisamente con las asociaciones y plataformas de afectados por la enfermedad que buscan hacer conocer la enfermedad en todo el mundo. Nosotros destacamos esto en las misceláneas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!